mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal llegaron 870 mil dosis de astra seneca provenientes fabricadas por el serum institute cuya sede está en la india como ustedes saben la india es uno de los principales productores del mundo de medicamentos y también de vacunas estas 870 mil son parte de un contrato que se hizo a través de virmex por dos millones de vacunas dos millones de dosis hasta la seneca que en las próximos días y semanas se complementará por ahora tenemos 870 mil como se comprometieron enviarlos excellency the president said we do have our own requirements being a fairly populist country but it is important for us and we believe also in sharing and assisting our friends and that is why we have been very happy to provide from our production 870,000 doses today for our friends in Mexico en este día de la amistad agradecer muy especialmente al gobierno de la india y porque digo esto india tiene 1300 millones de habitantes y requieren las vacunas y sin embargo el gobierno envió su anuencia para que se mandaran a méxico 870 mil hoy y 1.2 millones en el mes de marzo y eso nunca lo vamos a olvidar señor embajador muchas gracias ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario